Vamos con otro tema, porque Itatí Cantoral, esta nota debería ser rarísima. ¿Te acuerdas del personaje de Soraya Montenegro, de Mary la del barrio? Cómo no, la marginal, la maldita... Ajá, exacto. Que era una mujer muy histérica, ¿no? Que golpeaba hasta a la propia mamá, ¿no? Que era la bruja. ¿Cómo se llamaba la bruja? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, muchachos? La bruja de María la del barrio, la que era la mamá de Soraya. Ahorita nos van a decir... Bueno, ahorita les decimos, porque sí, ya la edad se nos afecta, muchachos. Ya el Alzheimer a todo lo que da. ¡Casilda! ¿Casilda se llamaba? Ajá, Calixta, Calixta. La nana Calixta. La nana Calixta, la nana Calixta, por supuesto. La nana Calixta. Entonces, resulta que Itatí Cantoral, ahorita en una nota en internet, hazme tú el favor, que dicen que por la frase de maldita lesía, que por esa frase ha ganado, escucha bien Jesús, 182 millones de dólares. 182 millones de dólares. Ay, no vamos a reírnos un buen rato. Eso no, esto no. O sea, que por las regalías. Bueno, punto número uno. Ella no escribió la telenovela. ¿Cómo va a ganar regalías? Es por algo que no escribió. Era una intérprete. Punto número dos. Si ustedes supieran lo poquito que les pagan por la repetición de cada telenovela a cada actor, soltarían una carcajada. Entonces, me parece, Lobo, imagínate, 182 millones de dólares, bueno, ya estaría produciéndose su propia serie en Hollywood o en algún otro lado, ¿no? Pues estaría rascándose la panza en alguna playa, ¿no? No trabajando en plena pandemia. No, 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 es que a veces también. Te digo que un día Maxine Goodside dijo en su programa de radio, los youtubers ganan un dólar por cada vista que tienen. Ay, Maxine, de veras, imagínate, en este canal tenemos alrededor de más de 150 millones de reproducciones. Hemos tenido. No, hombre. Bueno, de hecho, manejamos, y gracias a ustedes, tenemos alrededor de 8 millones de vistas mensuales. Serían 8 millones de dólares. Pues no. Un millón de dólares. No, 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 no. Entonces, aquí también, ¿por qué inventan esas cosas? Dice Roger Keitati lo dijo como broma, 182 millones para que trabaja. Y se lo creyeron.